¿Qué es el Comité de Desarrollo Local? Yo me llamo Elizabeth Cosca Villagómez, yo hago de las rocas de maíz cocido, de maíz crudo y también hago las de perlao. El grupo de mujeres emprendedoras hemos horneado y yo aprendí las rocas de maíz cocido de mi vieja abuela y desde mi vieja abuela hasta ahora lo llevo en el recuerdo y hago para la feria. Quiero hacerle una invitación a los residentes, a todas las personas que vengan a probar nuestros productos, que vengan a disfrutar y que nos conozcan aquí. Yo me llamo Juana Mariscal Farel, siempre vengo haciendo lo que es horneado dulce, galletas, anisadas, enmantecadas. Y les invito a todos para que vengan a la feria de nuestro pueblo, de nuestra tradición y nuestra costumbre. El 30, 31 de octubre. Las macetas yo aprendí a hacer viendo las cantidades que echaba mi mamá y así aprendí a hacer y como costumbre y tradición lo llevo ya de la edad que tengo, 53 años. Yo, María Hilda Pedrazas Castellón, por ejemplo, yo preparo el asado colorado y hago empanadas de maíz curtido con queso y hago las rocas de maíz curtido. Y los invito aquí a Postrer Valle para la feria tradicional el 30 y 31. Yo, viendo cómo preparaba una mi comadre, aprendí a hacer. Y todo me salió bien. Y años hace ya que me vine aquí a Postrer Valle, comencé a hacer asado colorado, cuando era la plaza vieja todavía. Ahí salía a vender todos los domingos. Yo me llamo Duru de Gallegorra Rosel. Sé hacer espesado, sé hacer horneado de todas clases, sé hacer molletes, sé hacer macitas, galletas y todos los derivados que hay que hacer. Yo aprendí a hacer, de fijarme de las mamás que hacían antes. Lo hacían en una olla de barro. Así lo preparaban todo. Igualmente lo hacían en un fondo, el espesado. Y luego se sacaba en una olla de barro. Voy a hacer el espesado para el 31 de octubre. Y quiero que vengan a probar el espesado que voy a hacer para la tradición. Aquellas mujeres que quieren unirse a nuestro grupo, que se unan, que dan las puertas abiertas para unirse. Nos esperamos el día de la tradición en Postrer Valle. La tradición en Postrer Valle.